Hola, iba a explicar por qué no ha habido no-hit estos meses. La respuesta es en sí, he estado jugando Persona 3, vale, pero Persona 3 ya terminó y hay que jugar a esto. Aparte de eso, no sale en juego... bueno, sale el Final Fantasy VII, pero no lo puedo jugar porque no tengo una Play 5, así que es lo que hay, vale. Aparte de eso, me quemé un montón haciendo no-hit hace meses y quería como dejarlo un tiempo para, yo qué sé, despejarme, digamos. Pero, ostras, he hecho grande esto, un segundo, vale, ahora. Yo prometí que iba a hacer la no-hit y que luego íbamos a pasarnos todos los otros souls que nos quedaban y eso es lo que va a ocurrir. ¿Hoy ocurrirá? No creo. Pero eventualmente ocurrirá, entonces vamos a jugar. Con calma, no quiero quemarme otra vez como me ha pasado anteriormente. Vamos con calma. De cualquier forma, el recorrido, más o menos, ya me lo sé. Excepto quizás la parte final, porque es la que más lejos está. Pero el recorrido me lo sé, entonces... Vamos a practicar y ya está, yo qué sé. Con calma. Concentrado, eso sí, no hablaré mucho. Pero, sí. Otra cosa, eh... Probé a hacer directo el otro día en YouTube. Y la calidad no es la que me gusta a mí. Entonces los directos se quedan aquí. Vale, en nuestra querida plataforma morada. Eso hasta que logre configurarlo de YouTube y, bueno... Se vea bien. Pero es que... Jugué todo el Resident Evil 3 y se ve regular. Y no lo grabé porque dije, bah, se verá bien en YouTube y ya está. No lo grabo. Así que, bueno, se ha quedado eso ahí. En fin. Cosas que pasan y ya está. Me dieron ganas de hacer nojo y también porque vi el trailer del Den Ring. Entonces, como vi el trailer del Den Ring, dije, buah, hasta junio... Hasta junio yo quiero jugar el Den Ring, eh. Yo quiero jugar cuando salga el DLC y jugarlo entero 200 horas seguidas. Pero claro. Si no me paso la no-hit no puedo jugar nada. Ni a Sekiro, ni a Blockborn. Ni a Elden Ring, ni a nada. Pues es mejor ir intentando sacar esto pronto. Lo extrañaba, la verdad, eh. Como que se me hizo costumbre. Por momentos extrañaba jugar a esto. Oh, tú. Regreté, pero no. Aclaro, ahora todas mis habilidades están dormidas. No va a acercarse, ¿verdad? No. Siempre igual, tú. No, 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 no. Nice, ¿no? Buen salto. Ostras. No, 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 no. Casi. Cabrón. Vaya pedazo de desgraciado, eh. Joder, hermano. Mi amigo va a llevar la primera hit ya. Vale, vamos una. ¿Cómo era esto? Tenía que usar esto, ¿verdad? Sí. Creo. No creo que hagamos la run entera hoy. Es un poco tarde. Vamos a jugar hasta que me dé sueño, básicamente. Es que tengo que hacer cosas hoy. Pero bueno, no, no pasa nada. He iniciado súper tarde, pero bueno. ¿Para qué he venido a recoger las bombas? Soy idiota. Que no es por aquí, desgraciado. No digo que me he olvidado todo. No digo que me he olvidado todo. Ah, es verdad. Que yo siempre aviso si hago directo. Por Twitter y por... La pestaña de comunidad de YouTube. Así que síganme por ahí. Para que sepan la hora exacta en la que prendo directo. Hoy es una excepción. Porque he venido tarde. No sé, pero... De cualquier forma hago directo todos los días. Así que no pasa nada. Todos los días en la noche. En la noche o por la tarde, depende. A veces es más temprano que otro día. Pero sí. ¿Me ha faltado algo o soy tonto? Creo que me ha faltado algo, ¿eh? Creo que me he dejado algo y no estoy recordando qué. Casi me caigo. Por calcular mal el movimiento. Estuve en el aire un segundo, tú. Pueden tomar esto como una Season 2, ¿eh? Por cierto. O sea, el video en YouTube será uno. Número o directo uno. Y una Season 2 porque quiero tener otro enfoque para esto. Si me estreso demasiado es que no voy a sacarla nunca. ¿Qué es lo que me pasó el año pasado? No me ataques. Gracias. No, haz el salto, please. Gracias. Te hago un salto a veces a la derecha el man. Entonces te bloquea el camino y te puede atacar. Lo cual es horrible, pero bueno. Lo que no me acuerdo es si mi Asaki ha dicho que el Elden Ring vaya a tener otra zona de pantano. Lo que es lo más probable. En el nuevo DLC. El man no sabe hacer cosas que no tengan pantanos. Pantanos venenosos, además. Ni siquiera pantanos normales. No, 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 no. Venenosos. No. 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 No te vienes. Joder. Voy mal. Voy mal. Voy mal. Salvado. Bueno. Tal vez no. Pues sí. Salvado. Corrí mal, eh. Mandas en eso no me gusta. Te puede dar el rayo. Me tengo que acordar también que tengo que subir la alabarda a más cinco. No, a más cuatro. Detalles, eh. Detallitos. A ver, mi pana. Ven aquí. Mirale. Mirale. Menudo desgraciado. Corre, corre, anda. Corre. Chicos, de verdad. Ay. Ob comfortable, el truco es, está. Pensaba que me iba a morir. Me ha dado la labarda No la voy a usar Porque no me sé la ruta de eso No la voy a usar No loco, esto no es Ah, vaya No ha habido suerte Uf, estoy ultra lleno, loco He comido demasiado, la verdad Sí, ya terminó el persona Ya lloré el otro día No fue en directo, por desgracia Porque O se cayó Twitch, o se cayó mi internet Pero está grabado en el canal Así que si me quieres ver casi llorar Pues está ahí Casi al final, de hecho Me reventé al boss final, también te digo Uy, hice completamente mi venganza Creo que fui a nivel 92 Y lo estampé contra el suelo Te voy a echar de menos Pukachan Ya volverá Personal 3 es uno de esos juegos que Me llenan el alma Que me hacen sentir Entonces Volverá A la larga A primero nos pasaremos el 4 Y luego el 5 Pronto o no Porque son juegos extremadamente largos Y jugar un RPG Un JRPG Por turnos ya en stream Incluso para el canal Te destruye la Las estadísticas Porque no a mucha gente le interesa Un juego en el que hay un montón de texto Todo el rato Que es normal No pasa nada A mi me ha encantado El juego Pero claro Eso tiene consecuencias Pazos desgraciados El siguiente es el 4 Estaba pensando si era el 5 directamente Pero no El siguiente va a ser el 4 El Golden ¿Cómo carrió Fuka en la pelea final? También te digo Te recomiendo que lo veas Porque Fuka me salvó En varias ocasiones En la pelea final Y encima Me bufaba todo el rato Con daño Entonces Literalmente Exploté al boss final Bueno Al boss final Y al bicho este Que es el más Bueno Uno de los más fuertes del juego El El cegador Que también te mata instantáneo Fui y le reventé la cabeza También No la primera Le maté al tercer intento Creo Sí, al tercer intento ¿Cómo era esto? 15-14 No me acuerdo ¿Cómo era esto? ¿Tengo mi hoja aquí? Pues sí 15-14 Y 20 Ahí hay 18 ¿Por qué? Ah, no Soy idiota No tenía que hacer esto Tenía que subir el nivel De la alabarda ¿Verdad? O no Espérate Sí, alabarda Más No, espera ¿Qué? De 3 a 15 Alabarda más 4 Sí, soy idiota Soy completamente imbécil Tenía que subirlo a la barda Esto me pasa por dejar de jugar Joder Puedo André ¿Me ayudas? Ah Nunca mejor dicho Tengo que subirla Más 5 Esto va a costarme la vida No quiero repetir No me apetece Lo hago así De una Para que sea más tortura Todavía Soy idiota Es que no he dudado Además En gastar las almas Se ve que no usaron los cables Dije por qué no Y... Suéltame una titanita Suéltame una titanita No 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 No, no hay suerte No, no hay suerte Ah, qué bien Sí Bueno No pasa nada De cualquier forma Cometí un error Garrafal Así que... ¿Qué nombre quieres que le ponga? Piensa rápido Ah, sí Yo normal O sea, estamos retomándolo Después de... Dos meses Entonces... De chill Me apetecía jugar bastante De hecho, la verdad Mantequillero Buah Esa es una buena referencia Full mantequilla Oh, no entra Mantequillero Toma Sí, entra Referencia a las gods Sí, sí, sí Aunque no vamos tan a fuerza aquí Vamos a destreza Lo cual me hace sentir Sucio Pero bueno La build de destreza Es muy buena En... En DC3 En Dark Souls 3 Ahí sí que revientas Cosas con... Con la build de destreza Con las espadas duales Full sangrado Y revientas Todo lo que está Adelante tuyo Pasa también que a nivel daño Supongo que la labarda Quita más aquí Que la soy hunter Me vi esa serie entera Cuando la hizo Un buen Alejandro Entera me la vi Joder Ya me había pasado el juego Pero quería reírme un rato Tengo la llave maestra Dime que me la he puesto Le pego un tiro Si no Vale Voy recordando Cosas Mi problema es que cuando me olvido Pasa lo que pasó antes Pero si recuerdo Los números Entonces no va a haber problema Solo bosses Pero bueno Esto es otra historia De hecho me estoy esforzando Ahora también me dieron ganas De jugar Por lo del DLC El de Enric Que lo comenté hace un rato Que vi el trailer Y dije ¡Wow! Y de verdad no voy a poder jugar esto Por no haberme pasado la no hit Porque van a ser 200 horas Con el DLC ahora Adicional Inicias nueva partida Se ve re bueno Sí, sí, sí O sea Es que ¡Uff! Solo persona 3 Me tenía emocionado Que dije ¡Wow! ¿Cómo me voy a reventar Jugando este juego un mes? Y luego sale El trailer de Elton Ring Y dije ¡Wow! ¿Cómo me voy a reventar Jugando estos 6 meses? O más Probablemente Hay teoría Ya y todo ¡Wii! ¡Oh fuck! ¡Ah! No salió bien el salto ¡Oh hermano! No pasa nada Y también vi algo Y también vi algo sobre un posible remake Del Bloodborne Sí, se está rumoreando Por una entrevista Que hizo Mi padre Miyazaki Como que no quiso hablar mucho De Bloodborne O sea Le dijo básicamente Que Que le gustaba Que la gente Le tuviera mucho cariño Al juego Y que era una IP especial Para ellos Y tal Pero no dio más detalles Sobre un posible remake No contestó las preguntas Describiendo mal mantequillero Dos Toma Pero claro Si de por sí Un port de 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 Bloodborne En PC Es difícil No me quiero ni imaginar Lo que sería un remake Que bueno Remake, remake No va a ser Va a ser un Un remaster No creo que hagan un remake Porque hacer un remake Sería tocar jugabilidad Y cosas así Y dudo muchísimo Que toquen jugabilidad Este juego ya está bien de jugabilidad Lo más probable Es que sea Un remaster Full HD O sea Que vaya a 60 frames Que esté en todas las plataformas Menos en Switch Porque Switch No mueve el Bloodborne Ni con un palo Y Yo que sé Un cambio en el online Probablemente Para que la gente pueda jugar online Porque el sistema que tiene online Ahora el Bloodborne No sirve Nadie juega online Ya ahí Está más muerto Que un Muertini ¿Qué más? Nada más Al Bloodborne No hay que tocarle casi nada Temas de optimización Y tal Pero nada más Porque como toquen La jugabilidad Se lo cargan No pueden No deben Incluso un buen ejemplo De remake Es el remake De Shadow of the Colossus Que bueno No se le llama remake Yo que sé Para mí es más Una actualización visual Agregan algunas cosas Pero es que No agregan voces No agregan nada Historia Todo sigue igual La única diferencia Es que tiene como Una zona secreta Que puedes encontrar Si sigues las Si consigues lagartijas Creo o algo así Pero ya está El juego sigue siendo el mismo Visualmente precioso Eso sí Pero es que El Bloodborne Ya se ve bien De por sí No se ve mal Seguramente sea un remaster Un port HD Morite Pero por favor Loco Que lo saquen en PC Yo de verdad ¿Cuánto tiempo Tengo que esperar Para que lo saquen en PC? Ahora sí Pero es difícil Pero ahí ya hay movidas De Ahí ya hay movidas De quien tiene Quien tiene Los derechos Si Sony O FromSoftware Y todo eso Que los tiene Sony En realidad Entonces FromSoftware No puedo hacer nada Solo puede lanzar Un port Sony Vale Ojalá Sí loco Ojalá De verdad Llevo toda mi vida Esperando Bloodborne En PC Y me niego Emularlo O sea Si nos lo pasamos En el canal Va a ser en PC O en Play 5 Pero Lo más probable Es que Saquen un port A que yo tenga Una Play 5 La verdad Pasó con el Demon's Souls También Que por ejemplo El Demon's Souls Es un buen remake Pero claro Ese juego Tenía mucho tiempo Bloodborne Tiene años Pero es que Se conserva muy bien Lo que sale ahora Es el Final Fantasy El 7 El Rebirth Pero como sale En Play 5 Entonces yo no lo puedo jugar Tengo que esperar ¿Cuánto tiempo? Le dieron Un año Creo De exclusividad Al Final 7 O sea que sale El próximo año En PC Con un port Me Porque Square Enix No sabe hacer ports Ni juegos Últimamente Pero bueno Esa es otra historia Buah Ayer me pasé El Resident Evil 3 Remake entero Porque tenía Un vacío existencial Con lo de Persona 3 Que buah Le dije ¿Y ahora qué hago? ¿Hay algún juego Que me pueda pasar En 6 horas Si me pasé El Resident Evil 3 Remake No aquí en Twitch En Youtube Pero como la calidad Salió regular Entonces dije Mira Voy a hacer los directos En Twitch Y ya está Porque me da pereza Estar configurando Youtube La verdad No termino de entender Yo puse las Configuraciones Igual A como hago stream Aquí Y como grabo Entonces debería verse bien Pero en el directo No se vio bien Se vio en Tenía como cuadrados La imagen Entonces no sé Por eso los directos Se quedan en Twitch No me ataques F Sí Lo intenté Lo bueno es que la conexión Es más estable que aquí Eso sí es bueno Quizá en algún futuro Pruebe hacer este O multi-stream O streamear un día En Youtube Y otro día en Twitch No lo sé De momento estoy cómodo Aquí La verdad Ya está todo configurado Solo tengo que dar Un botón Y listo No tengo que hacer Nada más Ley del mínimo esfuerzo Ahora que me acuerdo Me he visto la nueva serie De Avatar La leyenda de Aang Me he visto la serie En Netflix Es No diría muy buena Pero es que Me la he pasado muy bien Casi me he hecho llorar Por momentos Me transmite lo mismo Que me transmitía La serie animada Por momentos Sobre todo la historia de Zuko ¿Has visto Avatar en aquel? Dime que sí O Te baneo un día Es una broma Nice Perfecto No te baneo Ostras Me ha movido su ala Por la hitbox Primera Primera vez que me mueve su ala Por hitbox Anotado Eso es data Eso es data Eso es data Eso es data Vale Me lo voy a marcar Como que Me han dado hit Y vamos a seguir Porque es que si no Me voy a quedar aquí A las 3 de la mañana Y no me apetece ¿Dónde está? De cualquier forma Estamos practicando No Esto es en voz Vale No pasa nada Me ha dado hit su ala Primera vez Ha llegado a ver La serie en Netflix Ya Ostras Hay un agujero aquí A mi me ha gustado A mi me ha gustado Un montón Pero no sé Si a los demás Les ha gustado Tengo un amigo Que le gusta también Y si la ha visto Y a él le ha gustado Bastante El live action Digo ¿La has visto? Bueno La animación Creo que todo el mundo La ha visto Es super conocida El live action Me refiero Ah ¿Todavía no lo ves? Ah vale Está bien No sé A mi me ha gustado Hay ciertas cosas Como que mantiene El alma De la serie animada Ay no pillo las almas No Vale Tengo un problema Ah la tiene sentido Ah vale Tengo un problema Ahora Mis almas están ahí Y yo estoy aquí Había un truco Y es arriesgado Que era lanzarse con esto Justo ahí en medio Es un strat De speedrun Esto se lo voy a hacer A un speedrun Un speedrunner Y salir corriendo Podríamos probar Ya se están moviendo Ya joda Bajar por la escalera No es opción Porque me van a hacer Agro Instantáneo Mira la de Dios Es que La forma más fácil Sería hacer Hueso de regreso Pero Joder Hasta luego Ya si Yo sobrevivo a la caída Y claro No pillo las almas Al pasar Bueno Tengo el anillo Puedo pillar las almas Y pirarme Voy 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 Estoy practicando Esto es de chill Es por fan Me va a llevar 14.000 hits Pero no pasa nada Es por recordar Todo lo que Tenía masterizado Hace dos meses Me pasaron cosas Me quemé muy rápido De Practicar todos los días Salió persona 3 Persona 3 Absorbió mi vida Por completo Ahora extraño Persona 3 Pero No hay juegos que pasarse Entonces Bueno Hay juegos que pasarse Pero No tengo nada instalado Tendría que bajar cosas Oye Y mis almas que Ah Las he perdido Bueno Hasta luego Las perdí por morir La paciencia es la madre Y las virtudes Eso es cierto Es una frase real Bueno Si he perdido las almas Es reset instantáneo Porque si no No llego De hecho Ahora justo Antes de iniciar directo Estaba viendo videos De persona 5 El Royal Y dije Buah Y si me vuelvo loco Y juego a persona 5 Royal Habiendo terminado El persona 3 Luego abrí las estadísticas Del canal de YouTube Y luego dije Me va a hacer que no Porque te destruye Las estadísticas Son videos muy largos Es mucho texto Todo el rato Entonces pues mejor Esperamos Le damos un tiempo Y luego ya volveremos Pero será el 4 Porque Hay que ir en orden El 5 es muy bueno Loco Estoy recordando cosas Del 5 Y ya Me dan ganas De reinstalarlo Pero bueno De hecho Muy probablemente El juego que juega A la par que esto O sea que la no hit Sea el Juegos cortitos Es decir Silent Hill 1 El de Play 1 Silent Hill 3 También que falta Metro Last Light También Aún no han anunciado La update de Minecraft Así que no va a haber Serie de Minecraft Hasta que salga la update Podría ser otra Runa El recién Nivel 4 Ahora que me pase El 3 El 7 También es corto El 8 No Porque no lo tengo ¿Qué más? ¿Qué más? Un fallout Maybe Para series largas Un fallout Es buena idea Pero tendría que jugar El 4 No el 3 Porque el 3 Ya tiene sus años Y me he pasado Tantas veces El 3 Que ya no tiene gracia O sea Tiene gracia Pero es que Me lo sé Tan de memoria Que me da pereza Salir a buscar A mi padre Otra vez En cambio El 4 El 4 nunca lo he terminado Siempre voy A mi bola Por el mapa Y por el mapa Lo termino Skyrim Es otra serie Que puede hacerse Pero claro Esa es otra serie Larga En la que Mi forma de jugar Es ir a mi bola Y hacer las misiones Principales Casi al final Porque estoy mal De la cabeza Un bioshock Uh Ha dado una muy buena opción Que no tenía contemplada Un bioshock Estaría bien Oye Loco ¿Qué está pasando? Bueno ¿Por qué cierro? No me he muerto Soy tonto Me llevo la hibia Hasta no pasa nada Ah No, no, no Vale Ah No Oye Esa forma de girarte Es rara Cabrón Ni dioses Ni dioses Ni reyes Solo el hombre De bioshock Yo me he pasado El uno El infinite Lo dejé a medias Porque no sé Por qué No me acuerdo Creo que la historia Del infinite Empezó a marearme Mucho Y dije Wow Estaba en época De exámenes En la universidad Entonces en esa época Era mucho De dejar juegos Porque dije Para qué voy a seguir jugando Si la próxima semana Tengo exámenes Y no voy a poder Volver a jugar En mes y medio Entonces Pues lo dejaba Un poco de lado Pero un bioshock No es mala opción De hecho Me está llamando más La opción bioshock Que silent heal En este momento Me está llamando más Hacer bioshock Que silent heal La verdad La pregunta es ¿Tengo bioshock yo? Creo que lo tengo En la epic Ahora espera Lo voy a revisar No sé El juego seguramente Pero quiero abrir La epic store Qué asco Tener 3000 launchers En un solo En un PC Quiero uno solo Y ya está A ver ¿Dónde estás? Bioshock Remaster Aquí está Bioshock 2 Remaster Y Bioshock Infinite Sí los tengo Los regalaron una vez Creo ¿Qué más tengo aquí? A ver Espera Te voy a mirar Desde arriba No se estaba viendo Porque me va a pereza Cambiar la La escena A short hike No lo he jugado A Liga Isolation ¿Por qué tengo Among Us? No lo he comprado Esto Me lo han regalado seguro Ape Out Los Sims 4 También regalaron Sí creo que lo tengo Ark Survival Evolved No lo voy a tocar Ni con un palo No me gusta nada Los gráficos que tiene Assassin's Creed Syndicate Batman Arkham Asylum Arkham City Arkham Knight Los tengo los tres Los tres Bioshock Borderlands No sé ni de qué va No me acuerdo Celeste Cities Skylands Control Darkest Dungeon Pero sin DLCs Darksiders 2 Darksiders Warmasters He dicho La primera Dane Light El primero Enter the Gungeon Fallout 3 Fallout New Vegas También está acá Mira tú Farming Simulator ¿Por qué tengo Farming Simulator yo aquí? Seguro que lo he pillado En una En una de estas Que han regalado Faster Than Light No sé ni qué es El Fornite Pero el Fornite No gracias El Genshin Pero el Genshin No gracias GTA V Hello Neighbor No gracias Hitman Pero creo que este es el Que era episodico O algo así Hyper Light Drifter Ya me lo pasé Está en el canal Inside No me lo he pasado Into the Bridge No me acuerdo de qué era Little Inferno No me acuerdo de qué va Loop Hero Lo probé Y me gustó un poco Pero nunca lo voy a terminar Metro 2033 Ya está en el canal Metro 2033 No Metro Last Light No está en el canal Pero me lo voy a pasar luego No pronto Mutaciones No sé qué es PC Building Simulator No sé ni para qué tengo esto Pillars of Eternity Es interesante Pero es demasiado largo Prey El del 2000 No me acuerdo qué fecha era El nuevo Prey Remnant from the Ages Lo probé No me gusta mucho Rise of the Tomb Raider Este es muy bueno Pero no lo terminé De nuevo Época de Exámenes Yo no quería saber nada Si no podía pasarme el juego entero No podía jugarlo Me quedaba con las ganas Shadow of the Tomb Raider Civilization 6 Pero esto también lo tengo en Steam Soma Ya me lo he pasado Star Wars Battlefront 2 No gracias Esto es online Creo Superhot No me lo he pasado The Long Dark Pero no tengo los DLCs Surviving Mars The Messenger Uff The Messenger no me gusta nada Stanley Parable Ya me lo he pasado No tendría gracia pasárselo otra vez en el canal Porque sé lo que pasa Sé lo que ocurre en el juego The Talos Principles Son puzles No me llama mucho la atención The Wolf Among Us Esto era como el The Walking Dead No me llama la atención Tomb Raider El remake De ahí tengo Watch Dogs El primero Y Watch Dogs 2 Eso en Epic O sea probablemente nos pasemos este Bioshock Podría ser ¿Y qué tengo en Steam? Espérate Es que en Steam tengo más A ver Así de paso Tengo grabado todo En una lista de juegos De mi tengo Bysack Con todo y DLCs El Counter Strike 2 Pero hace tiempo que no lo toco Doom Fallout 4 Nier Automata Persona 5 Royal Resident Evil 4 Pero el del 2005 Amnesia The Dark Descent No lo voy a tocar ni con un palo Black Desert Tampoco es un MMO Black Mesa Plasphemus El primero Cookie Clicker Cuidado con este juego Porque este juego es Troca O sea Cookie Clicker ¿Cuántas horas tengo? 300 horas tengo en el Cookie Clicker ¿Cuántas horas tengo? ¿Cuál es el juego que más horas tengo? No lo van a ver Pero confíen en mí El Isaac El Isaac tengo 900 horas 909.7 Seguro son más Pero 900 A ver qué otro juego hay Dark Souls 1 Dark Souls 2 Dark Souls 3 The Elder Scrolls Fallout 1 No lo voy a tocar ni con un palo Fallout 3 Eh Ya está muy antiguo Es juegazo Pero está muy antiguo Final Fantasy 7 Pero el original Final Fantasy 10 The Forest Ya me lo pasé Está en el canal Eh Guild Wars 2 No Es un MMO Hades Half-Life 1 Half-Life 2 Me faltan todavía los episodios Me he pasado Half-Life 2 Pero no me he pasado el episodio 1 Ni el 2 O sea Me los he pasado yo Pero no están en el canal Eh Hollow Knight Esto también tenemos que jugarlo Hollow Knight Si o si Porque no he hecho el Palacio Blanco Me faltan cosas aquí Me he hecho el final normal Injustice Pero este es peleas Jotun Me lo he pasado pero no está en el canal Leia Sofier Leia Sofier Era de miedo Creo que este es el único juego de Bloober Team Que era bueno Este también podríamos pasárnoslo Pero es que Ahora no Es un Veremos Es de susto O sea Son Screamers Y ya está No es como el Silent Hill Tengo Limbo Little Nightmares Metro también está aquí Outlast Con todo y DLCs Papers Please Ya lo jugué un poco en el canal Eh Battle of Exile No va a ocurrir Ya lo probamos Pero es muy largo No Y el árbol de habilidades Es enorme Muy complicado Portal 1 Ya está en el canal Portal 2 Me falta pasármelo Prince of Persia Me lo he pasado Pero no lo he llevado al canal Brakes on Void Lo tengo también Resident Evil 2 Resident Evil 7 El Satisfactory Pero para el Satisfactory Estoy esperando Que salga la 1.0 Hasta que no salga El 1.0 El Satisfactory No lo tocamos Eh Civilization 6 Spec Ops The Line Este es un juegazo Dragon Age No En Dragon Age No lo tengo Pero podría conseguirlo Es que lo venden barato El Origins Pero veremos Spec Ops The Line También es un juegazo Subnautica no lo tengo Pero Subnautica lo tengo Muy pendiente De hecho de Subnautica No he visto gameplays Ni series Ni nada Sé que es un survival También Pero no tengo Tengo un Steam Tengo que pillarlo Y Tiene que haber tiempo Para Subnautica Sería dedicarle tiempo Bastante tiempo ¿Qué decía? Ah Spec Ops The Line Este es un juegazo Ya no está en Steam Es una pena No se puede comprar ya Porque lo retiraron El otro día Es de tiros Pero es de tiros Con Buah Spec Ops The Line Es juegazo A mi también Yo llegué al final Y dije Buah ¿Qué está pasando aquí? Esto no era un COD No era un Shooter Y tal Y al final no Es una pena Que ya no está a la venta Ya Joder ¿Qué más hay? Stardew Valley Pero A Stardew Valley Estoy esperando A que salga La nueva actualización Que van a sacar Que tiene un cristo De cosas Y te recomiendan Iniciar desde cero Entonces Para eso Vamos a esperar un montón La escena del fósforo Blanco es God Sí, sí, sí Yo me sorprendí Un montón No había visto nada Tan De ese estilo En juegos Sobre todo en Shooters O que dices Tienes el COD Y luego tienes Spec Ops de Line Que va completamente En otra línea Diferente Tomb Raider Está aquí Undertale Está aquí también The Witcher 1 No lo voy a tocar Ni con un palo Porque la jugabilidad De Witcher 1 Es sufrir The Witcher 3 Me la estaba pasando Yo solo Creo que me he quedado En el capítulo 2 Creo A ver si no me acuerdo ¿Cuántas horas tengo aquí? 29 horas Sí Más o menos Yakuza 1 Este sí me lo he pasado Pero no lo he llevado al canal Es que es muy largo también Yakuza Y en mi lista de deseados ¿Qué tengo? A ver Octopath Traveler Es juegazo Pero es extremadamente largo Y encima es JRPG Doom Eternal Ya lo hemos pasado Pero eso lo tengo en otro lado Creo el Doom Eternal Risk of Rain 2 Es juegazo Lo probé una vez World of Horror Es algo estilo Junjiito Es muy bueno Persona 5 Strikers Esta es otra persona Pero es de peleas Es un Musou Básicamente Lefort D2 No sé por qué Lo tengo aquí No tenía Si regalan Lefort D2 Stalker 1 Bully GTA 4 The Witcher 2 Dragon Age Origins Uff Está caro ahora Va a tener que pillarlo En oferta O algo otro día Alan Wake Dishonored Far Cry 3 Devil May Cry El DMC O sea No el Devil May Cry Normal El otro Que también es juegazo Se le critica mucho Porque fue un cambio En todo lo que es la franquicia Y luego volvimos Al Devil May Cry 5 Pero no es mal juego Es muy buen juego Resident Evil 6 Que por favor Le hagan un remake Day Z Pero Day Z Multiplayer Da igual Castlevania Lords of Shadows El 1 Y el 2 Roost Ori The Blind Forest Ah mira Subnautica Está aquí En mi lista de deseados Con razón Supervivencia Pero a esto Hay que dedicarle tiempo Final Fantasy XIII ¿Por qué tengo Final Fantasy XIII En mi lista de deseados? Fuera de aquí Largo Resident Evil 1 Enter The Gungeon Devil May Cry 4 El Naruto Shippuden También está aquí El 4 Astronir Todos estos son listas De deseados No es que los tenga Final Fantasy IX Firewatch Hellblade Outlast 2 Bayonetta Halley Valix Tunic Dead Cells Final Fantasy XIII No Final Fantasy XII Dead My Cry 5 Dead My Cry HD Collection Disco Elysium Final Fantasy XV Yakuza 0 Crash La Insane Trilogy Esta Outer Wilds Pero este juego No puedo pasármelo en directo Outer Wilds Dice que tienes que jugarlo Por ti mismo Que es una experiencia completa Control Beyond Two Souls Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Inscription Ades 2 Red Dead Redemption Village Resident Evil Village Es un juego muy personal Si eso es lo que me han dicho Entonces Si me lo paso en directo Y me spoilean Pues Es que Tendría que terminar la serie Ahí Y estaría enojado Entonces Mejor no Dragon Age Inquisition Yakuza Like a Dragon Pero esto lo tengo en Game Pass También Elden Ring Signalis Sons of the Forest El Sons of the Forest Me interesa también Que ha salido ahora Su nueva actualización Tormented Souls Este es un juego chileno Creo A ver Estoy abriendo la Que no Fíjense de mi No lo están viendo Fíjense de mi Oye No carga esto Es chileno Creo el juego Acerca de este juego Si Es muy Resident Evil De los antiguos Tiene ese estilo Crash 4 Final Fantasy 7 Remake Intergrade Cocoon God of War After Image Que creo que es un Un Metroidvania Have a Nice Dead Spider-Man Miles Morales Cranjil Strati Dead Stranding Dave the Diver The Last of Us Parte 1 Yo voy a esperar Que salga la parte 2 Para pillar ambos Claro Si es que tengo dinero Si no pues no los pillo Y ya está Like a Dragon Infinite Wealth Blasphemous 2 Silent Hill 2 Está aquí Sifu Persona 5 Tactica Y Diablo 4 Pero Diablo 4 Va a salir en Game Pass Así que Eso aquí no Esos son los Que tengo lista De deseados Probablemente Jueguemos BioShock Porque hace mucho tiempo Que no los juego Mucho Mucho Tiempo Ni dioses Ni reyes Ni dioses Ni reyes Ni dioses Ni reyes Ni dioses Hay más juegos, están varios de la Play 2, varios de la Play 1, GTA San Andreas por ejemplo no ha estado ahí, Vice City tampoco está en mi lista, porque lo que venden son las versiones de la versión Trilogy esta de mierda que tienen, los desgraciados de Rockstar. Vaya estafa la Trilogy Edition, pero bueno mejor no reniegue ya. No jugaremos esa, jugaremos la versión de PC anterior con un mod que hace que se vea como la Play 2 y ya está. Aunque claro, me convendría sacarme Silent Hill de encima la verdad. El primero sobre todo, porque el primero es súper antiguo. Es súper corto también, o sea en un directo me lo paso, entero. El primer Silent Hill, en un directo entero me lo paso. O sea iniciamos, inicio pronto, prendo pronto, por la tarde por ahí, me tiro 8 horas jugando o algo y me paso el juego entero. El 3 si lo habría que dividir, el 3 si habría que dividirlo en dos directos o algo así, porque el 3 es más largo un poco creo. Y aparte de ello, la carga mental que te pone el 3 encima, con todo el tema este del terror psicológico, es mayor. Entonces no me apetece reventarme mentalmente 8 horas jugando al Silent Hill 3. Aparte que con el Silent Hill 4 es el que más incómodo me pone de jugar, por todo lo del tema del terror psicológico. Cansa un montón. Pero me da una pena no poder jugar al Final Fantasy 7. Qué rabia, loco. No tener una Play 5 afecta, pero es que me molesta que Square Enix no saque al mismo tiempo. Me molesta que cualquier empresa no saque un port al mismo tiempo en PC. Porque no le veo el sentido a no, lo que pasa es que vamos a sacar exclusivo para Play y tal, que no sé qué. No se dan cuenta de que van a vender más si sacan un port. O bueno, yo qué sé, en Game Pass, por ejemplo. Persona 3 Reload ha salido en Game Pass. Y ha vendido un Cristo, tú. Pero un Cristo ha vendido. O sea, ha vendido una barbaridad. Han ganado muchísimo dinero Atlus. Porque se han dado cuenta... Bueno, no solamente ha salido ahí. Ha salido en Steam también. Pero porque se han dado cuenta, muy tarde, de que las ventas... Y lo dijeron ellos. Cuando sacaron el Persona 4 Golden, dijeron... Buah, nos hemos sorprendido de las ventas que tiene el PC. No pensábamos que la gente iba a comprar tanto el juego en PC. Loco, por favor. O sea, viven debajo de una roca. Lo mismo que con el GTA VI, correcto. O sea, a mí me da rabia. Que yo sé que es un vendeconsole. Así que Sony tiene sus movidas contractuales con... Por un montón de desarrolladoras. Sobre todo algunas muy específicas, como Rockstar, por ejemplo. Que le sacan el juego primero en... En Play y luego ya... Un año después lo sacan en PC. O sea, a mí me da rabia. La excusa esa de que no, que no sé qué. Van a vender más, loco. Saquen las cosas en PC. ¿A qué le temen? Que temen al éxito. Y yo voy a tener que esperar un año. O sea, un año. ¿Y tú crees? ¿Tú crees que yo voy a librarme de los spoilers del GTA VI? No. O sea, yo... Han habido ocasiones. En las que yo estaba esperando un juego. Y la noche anterior. O sea, como a las 11, 12 de la noche o así. Ya había un video de algún pavo. Que había grabado todas las escenas. O sea, había pasado todo el juego entero. Todas las cinemáticas enteras. Las había puesto. Era un video de 13 horas, 14 horas. Y lo había subido a YouTube. Y ponía esta historia completa. No sé qué en inglés. ¿Y tú crees que yo no clicaba en ese video? Creo que clicaba en ese video. Si yo quería enterarme de la historia. Entonces, para el GTA VI no voy a poder escapar. O sea, no hay escape posible. Igual pasa con el, por ejemplo, el Final Fantasy VII Rebirth. O sea, todo el mundo está diciendo. Buah, ¿qué va a pasar con Aerys? Si, este... Se muere Tifa o se muere Aerys. O qué ocurre con Cloudy, Zephytus y no sé qué. Porque quieren cambiar la historia y todo eso. Y da igual, loco. Da igual porque a dos días o a un día de que salga o se liquea todo. Se filtra todo. O, este... O la noche anterior sube el pavo. Un pavo toda la historia ya. ¿Y tú crees que la gente no va a dar clic? A algunos les va a costar. Y a otros les va a saltar una miniatura en YouTube. O en Twitter o en donde sea. De la escena de la muerte de Aerys y lo que ocurra con esa escena. Va a ocurrir. Va a ocurrir y me da rabia. Porque es... Porque no quieren sacar ports al mismo tiempo que los juego en consola. Por sucio y asqueroso dinero. Por eso. No, pero... Hay gente que dice, no, pero los tiempos de desarrollo y tal. Me da igual que tarden un año más. Pero que saquen al mismo tiempo el juego en... En PC y en consola. Quedó 1024. No es tan difícil. Ganan un montón de dinero. Hablo de empresas índice. Hablo de empresas grandes. Hablo de Square Enix. Hablo de Rockstar. Hablo de... Santa Mónica. Por ejemplo. Pero bueno. A Santa Mónica se le perdona. Porque no está en decisión de Santa Mónica. Si sacarle el juego o no en... En exclusiva. En... En ambos sitios. ¿Qué pasó con el God of War? El God of War salió años después. Pero es por Sony. No es por Santa Mónica. Y esto lo corroboró más todavía. Porque el DLC del God of War Ragnarok salió gratis. Porque los desarrolladores de Santa Mónica. Los que estaban haciendo el DLC. Dijeron. Queremos que este juego salga gratis. Y le insistieron a Sony. Para que el DLC saliera gratis. Solo por eso. La gente ha tenido gratis todo el... Todo el contenido del DLC del Ragnarok. Y vale pasta el DLC del Ragnarok. O sea. Debería valer. Por todo lo que tiene a nivel historia. Porque no es solamente jugable. No es solamente que te cambien el... El modo de juego de un roguelike. No, 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 no. Que tiene historia también. Que es como un epílogo de... Del juego base del Ragnarok. Entonces eso fácilmente podría haber costado 40 euros. O yo que sé. En dólares. Pero dijeron. No, no. Gratis para los jugadores. Regalo Navidad. Y hubo que insistirle a Sony. Para que hiciera eso. Y por suerte les hicieron caso. Porque si no. Sale con precio. Y por suerte. Mira. Yo no soy mucho de hablar de Bloober Team bien. ¿Vale? Porque no me fío de la gente de Bloober Team. Haciendo el remake de Silent Hill 2. Pero gracias a Dios. Que han dicho. No, no, no. El juego va a salir en Play 5. Y va a salir en PC al mismo tiempo. Gracias a Dios. Porque si no. El día que salir de ese juego. Es que no lo juego. Y si yo no juego Silent Hill 2. El remake me muero. Necesito saber cómo van a hacer ese remake. Y espero que salga bien. Mi corazón me dice que va a salir mal. Pero yo quiero que salga bien. Ojalá también sacaran Zelda en PC. ¿Ves? Es lo que te digo. O sea. Ya me están dando rabia, loco. Nintendo es la peor ahí. No, se va a quedar en Switch y tal. Los exclusivos. Es el espíritu de Nintendo que... O sea. ¿Sabes lo que sería jugar un... Bueno, ya se puede, ¿no? Con el emulador. Pero... No le digan a Nintendo. Que se enojan. ¿Sabes lo que sería jugar un Breath of the Wild? A 60 frames. En mi caso a 1080 porque no puedo jugarlo a 4K. Pero habrá gente que podrá jugarlo a 2K o 4K. ¿Sabes lo que sería ver ese juego? Que es una obra de arte entera. Cada frame... Es una obra de arte. A 60 frames. Full HD. Pero un buen monitor. Con un buen rendimiento. O sea. Buah. Me pongo a llorar, loco. Pero claro. Nintendo vive en la era mesozoica. Y no le apetece. No le da la gana. No, pero son los exclusivos de Nintendo y tal. Me da igual, loco. Hay juegos... Que deberían jugarse... Cómodamente. Lo más optimizado posible. En cualquier sitio. Vale, a ver. Espera. No quiero perder aquí. Vale. De 3 a 15, la barda más 4. Vale. O el otro, el... ¿Cómo se llama el último que ha salido? El... El Tears of the Kingdom. Ahí está. Que yo he visto videos del Tears of the Kingdom en Switch. Hijo, hermano. 15 frames? La resolución mal también. O sea. Que de nuevo. Es jugable. O sea. La gente que le gusta el Zelda. Lo jugará. Así sea... Así tenga los problemas que tenga. No le quita que sea un juegazo. Pero loco. Ese nivel artístico que tiene. No puede ser que tenga que jugarlo. En una Switch que no puede ni con su alma. Y encima. Mal optimizado. O a menos frames. ¿Cuántos eran aquí? Seis. Por favor. ¿Cuándo va a ser el día en que Nintendo saque la cabeza de la tierra? De verdad. Tiene un montón de juegos. Y bueno. Es lo que hay. Yo que sé. También en parte lo entiendo. Ellos cuidan sus IPs hasta el punto en el que... No quieren cedérselas a nadie. Y esto incluye películas. Incluye series. Por eso no hay serie de Zelda. Se va a hacer una serie de Zelda. Ya está... Más que asegurado. Y pasó con Mario, por ejemplo. Que costó que soltaran Mario desde la primera película que hicieron. Porque fue malísima. Entonces entiendo que cuiden sus IPs. Pero loco. No puede ser que tenga que jugar a menos de 60 frames. El Breath of the Wild. O Pokémon. Cualquier Pokémon. El que sea. De última generación que haya salido. Todos van mal. Todos. Desde el Sol y Luna. Bueno, el Sol y Luna se salva un poco. Desde el otro. El... El Espada y Escudo hasta el otro no sé qué. La verdad. Y la gente los defiende además. Eso creo que es lo que me da más rabia. La gente los defiende. Acá hay Espada, ¿no? La culpa es de Nintendo. La culpa es de Game Freak. No sé qué. La culpa es de todos, en realidad. Sobre todo a los jugadores. Por permitir. Y estar defendiendo todo el rato a Nintendo. Y a Game Freak, sobre todo. Un port horrible. O port. Una optimización horrible en sus juegos. Bueno, optimización y todo lo que tenga que ver con la historia también. Porque la madre de Cristo. Parece que se esforzaron en hacerlo mal. Es increíble. Esto aplica para Square Enix también, ¿eh? Ojo. Hoy estoy tirando a todas y cada una de las empresas. Hoy lanzo factos a todas y cada una de las empresas. Eso aplica para Square Enix también. Que llevan desde el Final 10. Desde el Final Fantasy 10. Que nos sacan un juego bueno. El Final Fantasy 10 fue un muy buen juego. Y después de ese. Todo regular. Tirando a mal. O muy mal. Todos. El 13. El 15. El 16. Todos. Se salva el 14 porque es online. Pero. Todos. No ha atinado ni una, tú. Y el trono a mejor JRPG de. De esta época. Se lo queda persona. Porque Atlus está haciendo las cosas muy, 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 muy bien. Extremadamente bien. Oye, no he comprado flechas. Soy tonto. Naughty Dog también. Naughty Dog no se salva. O sea, ya me está disparando este pavo ya. Naughty Dog sacando el remaster del remaster del remaster del remaster del remaster del The Last of Us Parte 2. O sea, un remaster que no ha pedido a nadie, loco. Que no es necesario. El del 1, sí. El del 1 te lo compro. Este sí. Pero el del 2, loco. ¿Cuál remaster del 2? Salió hace poco y se ve muy bien. No, lo que pasa es que vamos a añadir un modo de... Roguelike, no sé qué. A nadie le importa el Roguelike, loco. O sea, a la gente le gusta el Roguelike. Pero es un The Last of Us. O sea, no estás vendiendo un Roguelike. Estás vendiéndome la historia que trae un The Last of Us. El conflicto que tienen los personajes. Eso es lo que me estás vendiendo. No un Roguelike. No, pero vamos a tener escenas adicionales que no sé qué. A nadie le importa, loco. A nadie le importa. No te aportes. Pero he visto a mucha gente que ha jugado el The Last of Us 2 y la última parte del juego ya estaban completamente agotados. Querían que se acabe el juego ya. Entonces, ¿para qué quieres agregar más horas a algo que ya tiene horas? El The Last of Us 2 es largo. Muy largo. Que no, a mí no me gusta eso de sacar remaster y remaster y remaster todo el rato. Obviando cosas narrativas y tal. Está subiendo uno. ¡Ostras! Vale. ¿Qué decía? Ah, que no me gustan los remaster, remaster, remaster del remaster a un año de haber sacado el juego. O menos, o más, no sé. No me acuerdo la fecha exacta. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Vienen muy rápido. Me voy. Acá te lo empiezas, me falta criticarle. Estoy pensando, me ha hecho gracia esto. Es una dinámica interesante. Es para liberar tensión. Ah, fallé. Bethesda, Bethesda. Hijos de la gran. Menuda pan de desgraciados. ¿Qué pasó con el Fallout 76, eh, loco? Y eso de estar metiendo DLCs como para arreglar un juego que ya estaba roto antes. Y que es una pedazo de cacho de trozo de basura. O sea. No toco el Fallout 76 ni con un palo. El 4 está bien, el 3 está bien. Lo del 76 es una vergüenza. Una completa y absoluta vergüenza. Y luego, su desempeño como empresa a la hora de vender productos, pues también. No sé cómo hay gente que todavía les cree esto. Te lo juro. Joder. O sea, hay un video de Internet Historian que explica lo que pasó con el Fallout 76. Y aparte de eso, cosas que pasaron a nivel de venta de productos de franquicias y así. Es una movida. El video dura como una hora vacía, pero es oro puro. Te lo recomiendo un montón. Míralo porque... Uf. Las cosas que ha hecho Bethesda. Tela. Da para un video entero. Venga, boss. Luego sigo rajando. El siguiente es este... Luego sigo criticando a las empresas. El siguiente es Rockstar. Ay, por favor. No falle. No falles. Nice. Hasta luego. Nice. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Rockstar. Otro... Otra panda de desgraciados. ¿Qué pasó con la Trilogy Edition? Es que me están dando ganas de ver videos de desastres hechos por empresas de videojuegos. La Trilogy Edition es una mierda, pero buf. Me quedo corto. Joder. Vaya vergüenza, tú. Y encima tienen el descargo de sacar esa versión, pero en Netflix. En Netflix. O sea, en lugar de arreglar la versión de PC, sacan una versión en Netflix. Que hasta donde sé, va bien. Funciona bien la versión de Netflix. O sea, qué rabia me dan, loco. En serio. Me quiero morir. Vale. Esto sí está bien. Vale. Vamos por la otra. ¿Qué hora es? Son las 12, ¿no? Vamos a llegar al final. Vamos a jugar una hora más. Vamos a intentar llegar al Norrondo y paramos ahí porque me voy a morir. Tengo que dormir también. Mañana sí, probablemente inicie pronto. Para poder jugar a esto, más horas. Ah, por aquí no es. Por aquí no es. ¿Estás dando un calor? Enojarme me hace entrar en calor. Vamos a jugar. Hasta luego. Vuela alto, crack. Ostras. Otras. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Casi me mato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Adiós! Para que no me pille el man que tiene la piedra. Porfa, please. Es insta-kill. Si me lanzas a esa cosa me muero. Literal. Vale pues A esperar un rato A esperar un rato Vale, pensé que me estaba muriendo A esperar un rato A esperar un rato Vale Qué bien, ¿no? Bicho asqueroso 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 De milagro Explosión Bicho asqueroso Vale, me ha saltado Nice Tú sígueme Tú sígueme ¡Halo! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! No le he cambiado, perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!